Un saludo muy cordial a todos los oyentes y bueno, feliz de estar aquí en compañía de todos ustedes. Y hemos querido contar con la presencia del señor alcalde esta mañana con el fin de dar claridad a la transformación del Instituto de Cultura en Secretaría de Cultura a partir del próximo 1 de enero. En primer lugar, alcalde, le quiero comentar que tenemos una cantidad de mensajes a través de las redes sociales. Hemos habilitado nuestra línea 324-8777 para que nuestros oyentes se puedan comunicar. Tenemos también una buena cantidad de correos electrónicos en emisoraculturaldepereira.gmail, pero vamos a tratar de dar un contexto general y de esta manera ir respondiendo a tantas y tantas preguntas de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, alcalde. A partir, contémosle primero que todo a los oyentes cuál es la razón de la decisión de convertir el Instituto en Secretaría de Cultura. Bien, nosotros partimos de una situación económica compleja que recibe esta administración producto del pago de unas obras de valorización que nosotros hemos tomado la decisión de no golpear mal los bolsillos de los pereiranos y pagarlas con recursos propios. Esto lo que ha significado es que a nosotros nos ha tocado conseguir los 87 mil millones de pesos, que es el valor total de las obras de valorización. Y esto es un peso importantísimo para una administración que, como la de nosotros, cuenta con recursos de libre destinación de algo así como 60 mil millones de pesos o 62 mil millones de pesos. Eso nos puso en una situación compleja y, bueno, básicamente no podíamos alcanzar las metas que nos trazamos en algunos sectores, específicamente como cultura. La verdad es que el presupuesto de cultura no es el ideal, no solamente en esta administración, sino en las últimas administraciones. Para que me entiendan los oyentes, el actual Instituto Municipal de Cultura cuenta con un presupuesto de 10 mil millones de pesos, de los cuales menos de 3 mil millones de pesos solamente se destina a inversión en cultura y turismo. Es muy importante hacer énfasis en esta parte, porque esa inversión tanto en cultura como en turismo, porque hay que recordar que este instituto es Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo. Eso significa que de cada 10 pesos que entran a este instituto, solamente 3 se destinan en los programas que la gente disfruta, como por ejemplo la emisora cultural. El resto se va a gastos de funcionamiento, a gastos generales y al pago de una nómina. La estructura que tiene el Instituto Municipal de Cultura es bastante pesada, solamente para que los oyentes me entiendan. Tenemos 9 subdirectores, que la verdad sus 9 subdirectores reciben unos salarios que no son para nada bajos. Y esto nos impacta negativamente en la cantidad de recursos que podemos disponer para que, por ejemplo, nuestros jóvenes, nuestros niños y la gente en general pueda disfrutar de los programas y de los buenos servicios en cuanto a cultura se refiere. Entonces hemos tomado una decisión, buscar que el instituto tenga menos carga en términos de gastos, en términos de costos, en términos de pago de nóminas y lograr que se disfrute más recursos para la gente, más recursos para la cultura. Esta transformación va a implicar que se tenga, o se pase más bien, de 3 mil millones de inversión en cultura a 6 mil millones en inversión de cultura. Eso nos va a dar la posibilidad de contar con mayor recursos, por ejemplo, para programas como Estímulos y Concertaciones, para los programas de descentralización que nosotros queremos llevarle a los diferentes lugares de la ciudad. De manera que es una decisión, yo entiendo que la gente le ha costado un poco asimilarla, pero por supuesto que el único beneficiado y nuestro propósito es beneficiar a quienes de verdad hoy deben disfrutar de esos programas de cultura que es básicamente a todo el pueblo pereirán. Muy bien, alcalde. Desde el viernes anterior que se dio inicio a esta... que se confirmó su asistencia a esta invitación, a esta aceptación a esta invitación y que empezamos a comentarle a nuestros oyentes a través de los diferentes medios que usted iba a estar acá. Ellos empezaron a enviar preguntas sobre el tema. Sí, señor. Y vamos a empezar a darle paso a ellas. Uno de nuestros oyentes habla que de acuerdo con la nueva estructura anunciada por usted en la nueva Secretaría de Cultura, a través del decreto 837 del 7 de octubre, en la nueva Secretaría de Cultura, dos directores operativos van a cumplir con las funciones que hoy cumplen cinco subdirectores. Baja la calidad y baja el perfil de los responsables. ¿De qué manera se garantiza que esas dos personas cumplan a cabalidad con lo que requiere la cultura de Pereira? No, es que lo que baja es la burocracia. Pero los recursos que vamos a tener, que es finalmente lo que financia los programas, los servicios que se prestan en cultura, esos son los que se van a incrementar. Vamos a dejar de tener tanto puesto de los puestos y subdirecciones y asistentes de los asistentes. Lo que vamos a tener es una estructura liviana, pero entiéndase de esta manera, con recursos y capacidad de generar las transformaciones que en materia de cultura todos nos estábamos planteando. Pero esta estructura además se va a concentrar, y esto es un llamado que me hacían los peregrinos, únicamente en cultura. Ahora lo decía, nosotros tenemos un instituto de cultura y fomento al turismo. Esos 3 mil billones de pesos que antes tenían, o que tienen hasta esta vigencia, para inversión era para cultura y fomento al turismo. La inversión que van a disfrutar desde la vigencia del 2017, desde el próximo año, va a ser exclusivamente para cultura. Fomento al turismo, la idea en esta reorganización es que pase a la Secretaría de Competitividad, se entienda como un motor económico de la ciudad, generación de valor, generador de empleo, y podamos dejarle indemne los recursos a cultura. Aquí lo que vamos a tener es una estructura, por supuesto que liviana, menos burocratizada, pero una estructura con mayores capacidades, y sobre todo con mayores recursos, para poder invertir en este importante tema. Muy bien, alcalde, doña Flor Alba Melo Angarita, desde la ciudad de Bogotá, nos pregunta, son dos preguntas, me parecen muy oportunas, una de ellas es, en un mundo en el que todos tienden a descentralizar, ¿cuál es la explicación para centralizar la cultura en Pereira? Y en segunda instancia, pregunta si va a haber un periodo de evaluación de esta medida de cambio, tomada por usted, de convertir el instituto en secretaría, y si no funciona, ¿qué propondría? El temor de la centralización, es que los procesos se vuelvan lentos, es que se vuelvan difíciles, nosotros hemos tomado una decisión, y es la descentralización de la contratación, quiere decir, para que me entiendan, que los procesos van a ser liberados, desde el comienzo hasta el fin, por el secretario de despacho, quien dirige, quien va a dirigir, perdón, la secretaría de cultura, eso va a significar procesos de agilidad, va a significar que no hayan mayores dilaciones, mayores demoras, y la preocupación de la gente que tiene, en cuanto a la centralización, es, pues, digamos, tenemos esa dificultad, de que se ralenticen, de que los procesos no salgan a tiempo, pero la descentralización de la contratación, que va a ser una de las pocas secretarías, porque en nuestra administración, todo pasa para firma del alcalde, va a ser cultura, precisamente porque nosotros queremos que tenga la agilidad, lo que nos va a permitir, y quiero poner algunos ejemplos, que suelo hacer aquí, al respecto, es que nosotros podamos generar economías de escala, me explico, hoy, por ejemplo, la administración central, cuenta con un proceso, de contratación, para hechos, o para temas, como por ejemplo, los seguros, y otro distinto, lo debe realizar, el instituto de cultura, la administración central, debe contratar, por ejemplo, el servicio de vigilancia, y otro, lo hace, el instituto de cultura, y fomento al turismo, pero al ser una sola, al tener una sola razón social, una sola, digamos, una marca, una sola marca, pues nosotros vamos a tener la posibilidad, no de hacer dos licitaciones, sino una sola licitación, y esto lo que va a significar, es que los costos unitarios, van a ser menores, y que conseguimos con ellos, liberar recursos, y darle la oportunidad, a que esos recursos, se inviertan en cultura, pero para que todos queden tranquilos, y esto que estoy anunciando, se puede constatar fácilmente, en términos presupuestales, cotejando, los, los, el proyecto de presupuesto, del año 2016, versus el proyecto del año 2017, que acabamos de presentar, al consejo de Pereira, en ambos documentos, se puede ver, que se pasa de inversiones, de menos de 3 mil millones de pesos, a 6 mil millones de pesos, es decir, casi que el doble, de lo que se estaba contando, con la vigencia anterior. Muy bien, perfecto, don, don, John, Jaime Correa Ramírez, nos pregunta, y nos comenta, en las ciudades, donde existen secretarías de cultura, que funcionan, como en Medellín, los alcaldes, han considerado la cultura, un eje estratégico, de su plan de desarrollo, ¿qué valor estratégico, tiene la cultura, en el plan de desarrollo, Pereira, capital del eje, y cuáles son los logros de cultura, por los que podremos medir, el éxito de su gestión, al final de su mandato? Bueno, yo creo que John, toca un punto muy importante, y es que aquí, lo que nos tenemos que fijar, es básicamente, en los resultados, en términos de cultura, más allá, de si esto se administra, con cuatro, nueve personas, como es en este, o como es en este caso, o una estructura diferente, aquí lo que se debe, de evaluarse, es, qué tanto impactan, esos programas, y qué tanto lo perciben, los ciudadanos, y qué tanto se pueden, lograr transformar, una ciudad, por ejemplo, a través de la cultura, lo que sí le puedo decir a John, es que gracias a este tipo, de decisiones, nosotros vamos a poder, contar con mayores recursos, que es uno de los grandes reclamos, siempre se ha dicho, que la cultura, es la cenicienta, de la administración, siempre se ha dicho, que la cultura, no cuenta con los suficientes recursos, para lograr, conseguir las metas, que todos soñamos, en este aspecto, pues en este momento, estamos tomando, las medidas, que nos garanticen, lograr contar, con esos recursos, que todos anhelamos, de manera que a José John, le podemos decir, que más allá de estructuras, estamos absolutamente, de acuerdo, lo que queremos nosotros, es conseguir los resultados, que hagan posible, definitivamente, que estructuras, como por ejemplo, la secretaría, que vamos a conseguir, pues alcancen las metas, y alcancen, esos propósitos, que todos esperamos. Muy bien alcalde, hay una, de las grandes inquietudes, han girado en torno, a nuestra emisora, pero pues, antes de empezar a hablar, del emisor alcalde, recordemos, lo que usted ya ha comentado, en otros espacios, lo misional continuará, biblioteca, banda, a mí me ha, me ha parecido, hasta simpático, en estos días, estuve hablando, con unos jóvenes, que se ven beneficiados, de los programas, incluso unos, unos, unas historias maravillosas, me los encontré, aquí en la puerta, de, de Luz y Tejada, y me decía, pues alcalde, es que usted va a cerrar eso, es que se nos van a llevar, este edificio, se nos van a llevar, el Luz y Tejada, es que aquí nosotros, no vamos a poder, seguir estudiando, es que vea, usted debe entender, que esta es nuestra institución, este es nuestro edificio, yo quiero, darle la tranquilidad, hay un numeral incluso, que me llama mucho la atención, que creo que es, el numeral, no al cierre de Luz y Tejada, yo les voy a dar la tranquilidad, a todos, voy a repetirlo, lo he dicho, cientos de veces, y bueno, de eso se trata, dicen que, dicen que cuando uno empieza, a repetir las cosas, es decir que la gente, está empezándole a entender, el Luz y Tejada, no se va a cerrar, no se va a cerrar, el Luz y Tejada, no se cierra, no se cierra, Luz y Tejada, no se cierra, esto que significa, que los programas van a continuar, para que me entiendan, los músicos de la banda sinfónica, que nos llenan de satisfacción, de orgullo, que yo disfruto, la compañía de ellos, que significa para nosotros, motivo, de verdad, de alegría, lustre para la ciudad, la banda sinfónica, va a continuar, ¿cuáles? Los mismos músicos, de la banda sinfónica, ¿en qué condiciones? En las mismas condiciones, que hoy disfrutan, en el Instituto de Cultura, nosotros nos hemos sentado, con ellos, hemos dialogado, mucho, imagínense ustedes, el próximo año, cumplimos 100 años, de la banda sinfónica, y qué pensaría la ciudad, si yo para los 100 años, pues viniera a decirles, que es que no van a continuar, no, la banda sinfónica va a seguir, como sigue la biblioteca, como siguen cada uno, de los programas, los 4 mil muchachos, que hoy están, disfrutando, de los diferentes talleres, y programas, en el Instituto de Cultura, lo van a poder hacer, de hecho, les puedo anunciar, que las inscripciones, van a estar, entre el 15, el 15 y el 28, de febrero, como usualmente, se hace, por la página web, por la página web, entonces, no va a pasar nada, se van a, es más, que dicha yo, con estos recursos, poderles anunciar, incluso, que no son 4 mil, sino más, los muchachos, que vamos a poder apoyar, pero al igual, me toca decir, con la emisora, la emisora, que también nos llena, de orgullo, de mire, estas instalaciones, tan bellas, esta manera, de promocionar, la cultura, esta emisora, va a continuar, y estoy convencido, que, pues, que los pereiranos, van a poder seguir, disfrutando, de ellas, de la misma, de la misma manera, los programas misionales, van a continuar, sí con una diferencia, para que todos, me entiendan, sí con una diferencia, y es que vamos a tener, más recursos, todo esto, va a ser para que tengamos, más recursos, obvio, que yo entiendo, que a algunos pereiranos, les dé temor, este tipo de cambios, este tipo de transformaciones, pero a mí me eligieron, para hacerla, y yo no podía salir, como otro alcalde, diciendo, que es que en cultura, solamente estamos invirtiendo, tres de cada diez pesos, que podamos conseguirnos, no, ese tipo de hechos, no están bien, ese tipo de hechos, lo que hacen, es que la gente, pierda confianza, en sus administradores, que la administración, se desvirtúe, y que realmente, nosotros, perdamos la esencia, como es la inversión, la inversión, que la gente perciba. Muy bien, doña Miltret Sánchez, le damos paso, a las preguntas, que llegan a través, de nuestro WhatsApp, habilitado. Así es, Diana, alcalde, hay una pregunta, que hace un oyente, de la emisora cultural, él es Mauricio, y dice, usted ha dicho, que todos, cargos misionales, se mantendrán, y que a todos, continuarán, pues de esta manera, vinculados, con la misma manera, que solo desaparecerán, unos 15 cargos, administrativos, entonces, se justifica, liquidar una institución, sólida, como el Instituto Municipal, de Cultura, y Fomento al Turismo, por esta razón. Pues claro, a mí, ahí Mauricio, nos da la misma, él mismo, nos da la respuesta, si lo único, que se va a ver, perjudicados, son unos cargos, de apoyo, que nosotros, vamos, a realizar esas actividades, con los profesionales, que ya cuenta, a nivel central, de la alcaldía, de Pereira, y por el contrario, lo que vamos a tener, es casi que el doble, de los recursos, en Cultura, por supuesto, que hay una justificación, de sobra, para hacerlo, de lo contrario, planteémonos, de la otra manera, se justifica, entonces, que por mantener, unos 15, o 12, yo no sé cuántos cargos, entonces, nosotros, dejemos de disfrutar, de esos 3 mil millones, de pesos adicionales, del doble, de los recursos, que tendríamos, para invertir en Cultura, por supuesto, que no, de manera, que aquí, la respuesta, es muy clara, si hacemos transformación, vamos a tener, más recursos, y mayor inversión, en Cultura. Tenemos otra, pregunta, de otro oyente, y dice, de la siguiente manera, ¿cómo un solo encargado, de una oficina, va a administrar, más eficientemente, y hacer crecer, la banda, la emisora, la escuela de artes, que debe crecer, a 7 mil niños, las convocatorias, de concertación, estímulos, que usted prometió, triplicar, cuando esta función, la ejercen, hoy en día, cuatro diferentes, profesionales, especializados, de mucho mayor nivel, que los que usted, está creando? Porque es que, está demostrado, que la eficiencia, no se puede medir, en número de personas, es más, cuando hay un exceso, de personas, lo que hacen, es que los unos, se estorban, con los otros, y aquí, lo que tenemos, es una administración, absolutamente, burocratizada, nueve, subdirectores, por Dios, que estructura, tiene nueve, subdirectores, cada uno, con salarios, que como lo decía, ahora, pues no son nada, bajitos, ese peso, ese, 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 ese tipo de funciones, van a ser, desagregadas, en la nueva, en la nueva, en la nueva estructura, sin fomento al turismo, que eso también, no podemos pensar, que va a ser la misma, en la misma carga, porque no vamos a tener, fomento al turismo, fomento al turismo, va a pasar a la Secretaría, de Competitividad, y eso sí, con un beneficio adicional, y es mayor cantidad, de recursos, para la cultura. Muy bien, vamos a hacer, una pequeñísima pausa, musical, en este instante, tenemos al alcalde, Juan Pablo Gallo, son las 7, 48 minutos, de la mañana, 7, 51 minutos, de la mañana, y continuamos, en cabina, de la emisora, cultural de Pereira, con el alcalde, Juan Pablo Gallo, ya tenemos superado, un impasse técnico, pequeñito, y podemos sacar, llamadas a la área, en el 324, 8777, tenemos una llamada, en este momento, buenos días, muy buenos días, con quien hablamos, Gilberto Cardona, don Gilberto Cardona, de donde nos llama, de Pereira, don Gilberto, muy buenos días, y el alcalde lo escucha, alcalde, yo fui su profesor, en la universidad libre, si señor, ay, que hubo profe, claro, que me lo recuerdo bien, bien, yo, fui uno de los, creadores del instituto, de cultura de Pereira, si señor, y testigo, he sido, como gestor cultural, a nivel privado, no como contratista, ni como, sin recibir un peso, pues, de la administración, ¿sí? Y, tengo para, aportar lo siguiente, yo creo que hay, un error de concepción, tremendo, en las apreciaciones, que han llevado, a usted, a tomar, esta decisión, de transformar, un instituto, descentralizado, y llevarlo, como secretaría, la, el presupuesto, que usted bien dice, del instituto, de diez mil millones, de pesos, fue ejecutado, en la administración anterior, con pulcritud, y eficiencia, total, y en las administraciones, anteriores, que han llevado, a Pereira, a ser una capital, cultural, realmente, reconocida, por otras ciudades, del país, que llevan al instituto, a que muestre, su experiencia, para que les sirva, de modelo a ellos, voy a darle cifras, el año pasado, los ingresos, del instituto, no fueron, de diez mil, fueron de doce mil, quinientos millones, de los cuales, le dejaron a usted, a treinta y uno, de diciembre, un excedente, de tres mil, quinientos millones, para que usted, pudiera arrancar la gestión, en este primer año, de gobierno, le dejaron, efectivo, en bancos, y todo, porque, cuando hay cambios, de administración, se produce un traumatismo, entonces, la situación financiera, en términos de resultados, en términos patrimoniales, también, que el patrimonio, del instituto, es de cuarenta y dos mil millones, es excelente, sin embargo, uno puede decir, que diez mil millones, es muy poquita plata, para la cultura, en una ciudad, tan importante, como lo es Pereira hoy, pero el error conceptual, suyo, está en lo siguiente, usted dice, que de esos, diez mil millones, solo se invierte, en tres mil, eso es completamente falso, la mayor inversión, del instituto, es lo que está haciendo, en formación, de jóvenes, sacándolos, de la droga, sacándolos, del ocio, de la violencia, y entonces, los sueldos, de los profesores, monitores, lo que, se compra en instrumentos, no es un gasto, es una inversión, y, cuando usted repite, tenemos una cifra, de, casi tres mil estudiantes, cuatro mil, cuatro mil, cuatro mil, en danza, pintura, música, estudiantinas, un programa que, yo quisiera verlo, en otras ciudades del país, todo eso, es inversión, todo eso, cuando usted dice, que hay, nueve subdirecciones, por Dios, es que, el director, de la banda, es operativo, el director, de las estudiantinas, es operativo, el director, de artes plásticas, es operativo, no es como, en las secretarías, que cuando uno habla, de un subdirector, es un burócrata, discúlpeme, los términos, que no es operativo, y que muchas veces, es una cuota, burocrática, que va a calentar, un puesto, gasto, no, lo que, el instituto, de su presupuesto, ejecuta, cada año, yo podría decir, el 80% es inversión, el resto, es gasto, pero, allí, en esos gastos, hay seguros, hay vigilancias, como usted dice, que se pueden contratar, perfectamente, los institutos, descentralizados, el paquete, con la administración, central, con unas tarifas, que son especiales, para el sector público, y que Bogotá lo hace, y Medellín lo hace, sin necesidad de llevarse. Profesor, le pedimos en aras del tiempo, concretar la pregunta, si es tan amable, a su comentario. Yo estoy eso opinando, entonces, lo único, que yo pienso, que se puede hacer, con el instituto descentralizado, instituto de cultura, en términos de claro, de mejorar, de progresar, de reingeniería, y todo eso, es sacar turismo, porque turismo, le metieron, como un arito, al instituto de cultura, generándole problemas, no solamente, en el manejo de recursos, sino también, en la parte operativa, el turismo, en los departamentos, en los municipios, está más hacia las secretarías, de desarrollo, de competitividad, en fin, porque poner al instituto, por ejemplo, a organizar unas fiestas, de pereira, y que muchas veces, se hacen con gente foránea, ni siquiera se hacen con gente de acá, eso, es, enredarle el funcionamiento, y muchas transformaciones, se pueden hacer, dentro del instituto, sin llevárselo a secretaría, le voy a poner un ejemplo, las universidades, regalamos a la alcaldía de Pereira, trabajo, todos los años, a través de convenios, de ingeniería civil, comercial, economía, contadoría, para hacer un convenio, con la alcaldía de Pereira, en su secretaría, sobras públicas, hacienda, lo que sea, muchas veces, pasan cinco, siete meses, sin que el bendito convenio salga, una cosa que se puede hacer, de un día para otro, las secretarías, no son operativas en Pereira, le pido, acoja, conceptos de gente, que es experta, exalcaldes, ex directores del instituto, empresa privada, que es la que ha construido, ese instituto, embajadas, colomboamericano, alianza francesa, con el doctor Castillo, cuando construimos allí, fuimos a Japón, por un piano de cola, equipos de sonido, para el teatro, luces, para la emisora de equipos, entonces, por favor, alcalde, escuche, escuche, porque usted, dentro de tres años, que le faltan, para gobierno, no le puede entregar, lo que el gobernador Botero, le entregó a la cultura, risadaldense, en la Villa Olímpica. Profe, muchas gracias, qué bueno, volver a escucharlo, he tenido la oportunidad, de compartir en muchos escenarios, fue mi profesor, en la Universidad Libre, le quiero contar varias cosas, profe, lo primero, es que el presupuesto, del año 2016, no lo hice yo, no lo hace esta administración, nosotros lo recibimos, los 10 mil millones de pesos, aquí hago referencia, fue una decisión, de la administración anterior, la que va a ser decisión mía, la del año 2017, con los ajustes, y precisamente, con un panorama, absolutamente distinto, es decir, con el doble, de los recursos en inversión, lo otro, que le quiero hacer mención, es que los excedentes, a que hace alusión, nuestro profesor Gilberto, de 3 mil millones de pesos, o 3 mil 200 millones de pesos, tiene razón, pero los excedentes, en instituciones como esta, no muestran eficiencia, muestran, la verdad, todo lo contrario, porque esto, el instituto, no está hecho, para que genere, excedentes económicos, lo que está hecho, es para que, tenga la posibilidad, de un mayor, de una mayor inversión, de manera que, pues lamento muchísimo, que hayan existido, estos excedentes, y que hayan retornado, al sector central, esto muestra, que la estructura, como tal, en este momento, no alcanza los resultados, que todos nos estábamos planteando, lo que si tiene razón, es que, programas, como por ejemplo, los talleres, programas, como por ejemplo, la emisora, programas, como los que, también desempeña, la banda sinfónica, se tiene que entender, como inversión, y es a lo que yo, me hago referencia, solamente, esos programas, que disfruta la gente, son tres mil millones, de pesos, que nosotros esperamos, llevar al doble, y tiene razón, en lo siguiente, el director, de la banda sinfónica, no se puede entender, como si fuera burocracia, tan es así, que el director, de la banda sinfónica, va a pasar, a nivel central, con las mismas condiciones, con las mismas garantías, pero, pero, para que me entiendan, acá tenemos, un director jurídico, el director jurídico, no va a pasar, al sector central, porque ese tipo, de burocracia, nosotros, no la vamos a necesitar, nosotros, tenemos una secretaría, jurídica, y el secretario, la secretaria jurídica, va a asumir, esas funciones, vamos a tener, un ahorro, y con ese ahorro, vamos a tener, mayores recursos, para la cultura, vamos a colocar, otro ejemplo, para que los oyentes, me entiendan, tenemos, un administrativo, y financiero, pero nosotros, en el nivel central, contamos con una secretaría, de hacienda, cuál es la razón, de ser, para que estén, estos dos, estas, estos dos, instituciones, o estas dos entes, jurídica, por un lado, secretaría de hacienda, por un lado, y administrativa, y financiera, como por una institución, a ese tipo, de burocracia, es a la que yo hago referencia, por supuesto, que no estoy diciendo, que burocracia, es el director, de la banda, ese cargo, en particular, se entiende, como misional, y por lo tanto, pasa a nivel central, yo le pido al profesor, voy a estar hoy, a las cinco de la tarde, en la alcaldía, en el despacho, en la alcaldía de Pereira, escuchando algunos colectivos, resolviendo algunas dudas, algunas dudas, y algunas confusiones, como las que me está planteando, aquí el profesor, lo invito muy cordialmente, disfruto siempre, de sus opiniones, y de su compañía, y espero poder compartir, algunos conceptos, con ellos, pero tenga la plena seguridad, profe, que usted y yo, le estamos apuntando, a lo mismo, mayor cantidad de recursos, para la cultura, y una estructura, que le permita, al municipio, y a los pereiranos, disfrutar de eso, que tanto nos gusta, que es la cultura, para Pereira. Muy bien, tenemos otra llamada, y le pedimos inmensamente, el favor a todos nuestros oyentes, y quienes se comunican, que concretemos, la pregunta, de manera muy corta, el alcalde tiene, más agenda, por cubrir, obviamente, en el día de hoy, que apenas empieza, y que él ha tenido esa deferencia, de venir aquí, a la emisora cultural, a responder las inquietudes, de nuestros oyentes, muy buenos días, en la línea, quien nos habla. Buenos días, Emil, habla el profesor Hernando Jiménez Vélez, de profesor a profesor. El profesor Hernando Jiménez Vélez, buenos días, bienvenido, y el alcalde, sí, fiel oyente, especialmente de Colombia, sus canciones, bienvenido. Primero que todo, al doctor Juan Pablo Gallo, excelente la aclaración, que nos hizo, sobre el Instituto de Cultura, Lucy Tejada, que es un ícono, y es un orgullo de Pereira, para Colombia, y para el mundo. Yo fui testigo, cuando estoy viendo en Medellín, un año, por razones humanitarias, escuchaba ya a las emisoras, de Medellín, y no le dan la talla, a la emisora de acá. Son, excelente la programación. Felicitaciones, a nuestro queridísimo alcalde, por su magnífica administración, y el cambio, que le está dando a la cara, en nuestra querendona, es indudable, lo felicito, Juan Pablo, excelente administrador. Bueno, felicitaciones, de todo corazón, también, a todos los integrantes, de la emisora cultural, que es un ícono, también, de la cultura de Pereira, sus programas, son excelentes, nos dan compañía, y, ojalá, yo les puse, mucha atención, Juan Pablo, de 3 mil, a 6 mil millones, van a aumentar, es algo positivo, ojalá, como dijo el profesor, no se vaya a su burocracia. Así es. Aprovecho, con la venida, de la dama de la radio, la señora Mildred, para facilitarla, por su excelente programa, no solamente ella, Juvenal, Nelly Muñoz, todos, un excelente, y me alegra mucho, lo que usted aclaró, que va a seguir el instituto, que no se, no se van a llevar, porque eso es un, eso es un edificio, que es orgullo, de Colombia, repito, para el mundo. Bueno, las inquietudes que tengo, doctor Juan Pablo, si usted me permite, ya quedó aclarado esto, y le agradezco mucho, yo tengo dos inquietudes, que me salgo un poquito, de lo que estamos tratando, pero voy a aprovecharlo, sobre el estadio, que pasa con el, con la, con la policía de garantía, ese estadio espechado, parece un circo pobre, y sobre el aeropuerto, de Matecaña, y tengo otra inquietud, no estamos en mora, de rendirle, un pequeño homenaje, con darle el nombre, de una avenida, o al no sé, un monumento, al poeta de la raza, Luis Carlos González Mejía, que fue amigo personal, de mi abuelo, Emilio Vélez, eso es todo, Juan Pablo, y lo felicito nuevamente. Gracias, profe, no, de verdad que, le agradezco profundamente, esa, esa llamada, esos comentarios, me llenan de, de, orgullo, de tranquilidad. Bueno, profe, quiero contarle, varias cosas, usted nos hace referencia, a otras preguntas, que están un poquito, pues por, como por fuera, de nuestro tema, en la mañana de hoy, pero, por supuesto que, se las contesto, y con el mayor de los gustos, el techo del estadio, nosotros estamos, en un pleito jurídico, porque, pues el constructor, tiene que responder, por la obra que realizó, y nosotros estamos, ejecutando unas pólizas, en esas pólizas, las empresas aseguradoras, están pretendiendo, que la administración, reciba, menos del valor, que se necesita, para la reparación, del techo, y nosotros, por supuesto, que tampoco estamos, dispuestos a ese tipo, de, de hechos, de manera, que estamos, en este momento, en una, en una, en un pleito jurídico, que espero, que, por el bien del municipio, se pueda, resolver muy rápido, el aeropuerto, mantecaña, yo quiero, un ser en esto, pues, como muy, muy, muy claro, y reconocer, al Dios, a Dios, lo que es de Dios, sea César, lo que es de César, yo, reconozco, que la administración, anterior, pues, se esforzó, bastante, en lograr, que el, el aeropuerto, mantecaña, mantenía, mantenía su categoría, la construcción, la ampliación de la pista, las franjas de seguridad, una nueva torre de control, y nosotros, estamos haciendo, lo propio, sin embargo, con todo y eso, en cuanto a la sobrecarpeta, asfáltica, que recubre, a nuestra pista, pues, la verdad, es que no se hizo, las obras que se debían, en el, en su momento oportuno, nosotros, desde la llegada, a la administración, comenzamos un proceso, solicitatorio, de cuatro mil millones de pesos, para la reparación, y el mantenimiento, de nuestra pista, de aterrizaje, y despegue, de nuestras aeronaves, y bueno, desde tiempo atrás, esta obra, se fue adjudicada, a un contratista, particularmente, como Movitierra, y hemos buscado, el permiso de aerocivil, la verdad, es que hemos encontrado, dificultades, en la aerolínea, como Avianca, para que nos dé la posibilidad, de mantener los cierres, que nos permite, la construcción, de la sobrecarpeta, y es incluso, muy particular, porque la misma Avianca, es la que se ha quejado, del estado de la pista, pero a la hora, de aceptarnos, las solicitudes, de cierre de la pista, para realizar las reparaciones, pues se ha puesto a ello, en este momento, estamos en un plan, ya como resultado, de los acontecimientos, de los últimos días, en un plan, de un cierre parcial, de un primer tramo, de la cabecera 26, que acorta, un poco la pista, que nos da la posibilidad, de reparar, sobre todo, sobre todo, las zonas, que tenían mayores, dificultades, pero la buena noticia, profe, es que, no solamente, que nosotros, estamos preparados, para este tipo, de contingencias, no solamente, que teníamos los recursos, la licitación, adjudicada, sino además, que hoy les quiero contar, que en los próximos días, vamos a estar anunciando, el nuevo constructor, de la nueva terminal aérea, porque a Pereira, después de contar, con una nueva torre, de control, después de contar, con ampliación, de la pista, con franjas de seguridad, con una nueva plataforma, que en este momento, también se encuentra, que ya se encuentra adjudicada, pues también, vamos a tener la posibilidad, de disfrutar, un nuevo terminal aéreo, moderno, agradable, ágil, seguro, para todos los, para todos los pereiranos, con esto, vamos a tener, la posibilidad, de conectar, a Pereira, con todo el mundo, y a garantizarle, que este aeropuerto, que es orgullo, de los pereiranos, pues va a continuar, en manos también, de la ciudad. Muy bien, tenemos las 8 y 8 minutos, de la mañana, y continuamos dándole paso, a tantas y tantas preguntas, que nos llegan a través, del Guasadí, del Correo, María Angélica Cordero Robledo, de manera concreta, alcalde, ella habla, de los, de que el decreto publicado, de la nueva estructura, de la Secretaría de Cultura, no se mencionan procesos, de promoción de lectura, ni convocatorios, de estímulo y concertación, que es una gran preocupación, ¿cómo se va a garantizar, que esos procesos, no se van a dejar afectados? Porque es que yo quiero, que me entiendan, que es que una cosa, es un decreto, que tiene por objetivo, un cambio, en la estructura administrativa, y otro, muy distinto, es lo que se va a realizar, en la institución, y lo que se va a realizar, en la Secretaría, mire, yo, yo les quiero dar, tranquilidad, está circulando, una foto, de un decreto, que no, no es que sea falsa, sino que es que ha sido malinterpretada, para creación de la Secretaría, es necesario, primero, la liquidación del instituto, en la administración municipal, no pueden coexistir, dos instituciones, que tengan las mismas funciones, en otras palabras, no puede haber, Instituto Municipal de Cultura, y Fomento al Turismo, y Secretaría de Cultura, por eso es que hay, un decreto, que dice, liquídese, liquídese, Instituto de Cultura, pero eso es, un paso necesario, para la creación, de la Secretaría, y es un decreto, que lo único, o el único objetivo, que tiene, es plantear, una nueva estructura, administrativa, para el municipio de Pereira, pero no, con ello significa, que tenga que describir, los programas, de manera detallada, las actividades, que se van a realizar, dentro de la Secretaría, para que esté tranquilo, lo que sí le puedo garantizar, al oyente, es que gracias, a esta decisión, vamos a poder tener, mayores recursos, mayor disponibilidad, de dinero, para poder realizar, esos programas, aumentar, por ejemplo, estímulos, y concertaciones, aumentar los servicios, que hoy se ofrecen, tener más capacidad, para que emisoras, como la que hoy, estamos disfrutando, pues puedan continuar, y seguir ampliando, esa cobertura, de la cual, todos nos sentimos, tan orgullosos. Alcalde, hay otra pregunta, que hace la oyente, Carmenza Duque, y dice, si ya no va a existir, el cargo de director, de la emisora, como va a ser, el encargado, de varias direcciones, para concentrarse, en la programación, de la emisora, para que continúe, con la calidad, que ha destacado, a nivel nacional, por Min Cultura, que va a pasar, con los libretistas, no se les reconocerá, su trabajo, económicamente, que aunque sea poco, pues es la única, en el país, que lo hace. ¿Cómo se llama? Carmenza Duque, doña Carmenza. Doña Carmenza Duque, este mensaje, es para usted, la emisora, la directora, de la emisora, va a continuar, los libretistas, van a continuar, los 140 programas, los 140 programas, van a continuar, no, 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 no se van a liquidar, no se van a acabar, la directora, va a poder seguir, realizando sus funciones, va a estar, lo que, miren, yo quiero que me entiendan, todos los oyentes, ¿qué es lo que va a cambiar? Aquí vamos a cambiar, de razón social, es una sustitución patronal, va a cambiar, de un nombre, que hoy es, Instituto de Cultura, por otro, que es Secretaría de Cultura, con un propósito, y nosotros estamos, dispuestos a seguir, explicando, y recabando sobre lo mismo, tener más recursos, pero doña Carmenza, quédese usted tranquila, ni los libretistas, se van a perjudicar, y no nos vamos a quedar, sin director del programa. Muy bien. Y no se fusiona, con Pereira al aire, para que me entiendan, no se va a funcionar, dos emisoras distintas, con dos públicos diferentes, con dos sectores, dos segmentos de mercado, también distintas, no va a ocurrir eso. Esa es una de las más reiterativas, alcalde. Y ya para finalizar, tenemos una cantidad de preguntas, alcalde, nos quedan cerca de 40 correos, que estaremos respondiendo, desde su despacho, a todos nuestros oyentes, a través del WhatsApp, a través de las diferentes redes sociales, alcalde, para concretar y para redondear. Y ahí, digamos que, resumo aquí muchas de las preguntas, y es que, ¿cómo hacer? Una de las dudas es, ¿por qué en el decreto no se menciona, que la nueva Secretaría de Cultura, tenga direcciones, tenga subsecretarías, y no solo dos oficinas? Si eso es solamente forma, o si en realidad, va a estar la secretaría, con esa debilidad, entre comillas, que señalan nuestros oyentes. Lo que quiero que les quede muy claro, es que el decreto, lo que plantea, es un marco general, con un secretario, con dos direcciones, pero debajo de esas direcciones, allí lo que va a venir, en el estudio, que van a terminar, se va a terminar, se está terminando de pulir, es toda la estructura, que le permite, es decir, allá van a estar, las diferentes oficinas, como por ejemplo, lo que nos contaba ahorita, doña Carmen, era nuestra anterior, Carmen, como por ejemplo, la dirección de la emisora, la banda sinfónica, y demás, lo que si les puedo anticipar, es que cargos, como por ejemplo, el jurídico, ese no va a pasar, como el administrativo y financiero, como un contador, por ejemplo, por mencionar algunos, algunos ejemplos, no quiero aquí caer en imprecisiones, pero por mencionar algunos ejemplos, esos, pues obviamente, que no los vamos a necesitar, pero yo les quiero decir, en términos misionales, en qué afecta, más allá de contar con mayores recursos, pero en qué afecta, la prestación del servicio, que nosotros, no tengamos un jurídico, dentro del instituto, y que podamos tener, una secretaría jurídica, en el sector central, ya que yo espero, dar tranquilidad, me la he pasado, en esto, las últimas dos semanas, y bueno, tengo el propósito, de seguir haciéndolo, la idea es que todos, queden muy tranquilos, y que sepan que, por supuesto, es hasta, me parece hasta absurdo, que se plantee, o que se tenga dudas, siquiera, del tema, de la continuidad, de Luz y Tejada, por favor, nuestro Luz y Tejada, continúa, va a seguir, la emisora va a seguir, la banda va a seguir, la emisora, la biblioteca va a seguir, en fin, los programas, más importantes, van a continuar. Alcalde, los estudios, ¿estarían publicados, en algún momento determinado? Los estudios son públicos, los estudios, los he compartido, a los diferentes correos, de los que nos han solicitado, por derecho de petición, cualquier ciudadano, lo puede solicitar, en este momento, diferentes colectivos, tienen los estudios, y allí pueden analizar, de qué manera, se fue, fue planteada, esta organización administrativa. Alcalde, hemos llegado, así del final, seguiremos dando respuesta, de manera interna, a todos nuestros oyentes, que a través de los diferentes medios, se han comunicado, con nuestra emisora. Mil gracias alcalde, y que tengas un feliz día. Gracias a todos, un abrazo.